Iba a creer que ese es como un contrato con los políticos y eso, entonces uno tiene que activar los, uno tiene que tener un base, dos millón, tres millón, entonces, es la que se encarga de eso, este, es un político, lo activo con el ICB. El ICBF? Uh-huh. Pero Tramala me dijo que los engañaban a ustedes. Son muy pocos la gente que se deja utilizar eso, porque la mayoría de los edificios de acá, de La Guajilla, los manejan los políticos, los apoyos, los gobiernos, y más que los consejos, las ayudas que el gobierno aporta, no se ve, siempre, siempre es en la calamidad, en la pobreza, así. En la acequilla. En la acequilla. En la acequilla, hasta que, la necesidad de este año, del fenómeno del niño, se suena hasta allá. En la acequilla, los guayunos, los niños, los bajos pesos, y los animales también, la mayoría no tenían, no tenían ese beneficio de, de agua, ni de alimentos. Y por suerte. El control que también tenemos, el ICBF, la calidad de medicina que da más, ellos, ellos, son los que se roban la plata de ese. Las ICBF también. Si, dan una calidad de, una calidad de la medicina de atención médica mala, muy mala calidad. ¿Y las ONGs no le dan nada tampoco? No, las ONGs es un contrato que uno tiene que activar los primeros. Yo te digo que tú para poder activar una ONG tienes que poner la plata. Tienes que dar la plata. Tienes que dar la plata. Me dice que eso es un modo mío. Depende, dependiendo de cuántos habitantes de una ranchería o algo así. ¿Y para qué? Que eso tienes que manejar. Si tú tienes un proyecto y dices voy a entrar a un mercado mensual para niños o hacia adultos de avanzada edad, entonces se dan cuánto tienes que recibir mensual o cada dos meses. Ah, pero le dan plata. Si, o sea, de la plata que tú primero lo haces, es como un base que tú primero aportas una y después viene tanto en la bolsa esa plata. Ajá. ¿Y tú has visto que haya funcionado con algunas familias? Algunas sí, pero muchas han fracasado porque es que a veces... Agua. 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 bilingüe. Allá nada más le enseñan español. Español. Pero el de Río H es más avanzado. Porque ahí está la tecnología. Y más profesores, ¿verdad? Sí, más profesores. Cada profesor tiene su... su... ¿cómo es que? Su tema. Su tema, por lo menos está la de español, se divide en matemáticas, solo en matemáticas. En educación, solo en educación. Este, cada profesor tiene su hora para dar... entrar a un lado para dar su clase. Entonces, aquí en Noruega, es una profesora también. Ok. What else do you want to know about? Um, let me just hold on one sec. La mamá es artesana, pero ella no es Wayú. Ella es del interior. Ella se llama Marcela... la que hizo, la que está haciendo... Ella está buscando ayuda para hacer un taller de artesanía, pero para allá, para allá, Uribia, Oroco. Pues ellas están con un grupo de artesanas que ella misma los ayudó, les consiguió los pasajes, llegaron a Bogotá, a Bogotá, a... a Ecuador. Había un... que allá en Ecuador hicieron... había un... hicieron, este... Una feria. Una feria. Y ellos asistieron a eso. Y ellos vendieron su... su... mochila, allá misma, en Ecuador. Una de ellas, se le aguaron los ojos cuando llegaron al almacén a Bogotá. Sí. Las mochilas que nosotros laburamos. Y el más pequeño preguntó qué valía esa mochila, 80 mil pesos. Y el más grande, un millón trescientos mil pesos. Y ella dice que mientras que que vienen peleándola, comprando que treinta mil pesos, cuarenta mil pesos, es una pelea constante con ustedes, para que no... No nos han valorado ese trabajo. Y allá la venden carísima. Sí, la venden carísima. ¿Dónde es eso? Y si es el hijo de... de Uribe, tú sabes que hay uno que es artesano. Esa lisa que nosotros vendemos aquí, cuarenta mil pesos. Eso está como... Están como doscientos cuarenta mil pesos. Solo él, porque mi hija de Uribe, entonces aquí, la gobernación, hizo un proyecto de... de... grupo de artesanías, que ellos tenían las mochilas, y yo le entregaban ellos. ¿Y para quién era eso? Para el momento, con un gargón Uribe, ex presidente del club. Con toda una mochila de... que mi sobrino fue allá, visitó el almacén de Uribe. Una mochila lisa allá. Ciento catorce mil pesos. Imagínate. ¿Dónde es? Más del doble. Bogotá. Doble. En Bogotá. En Bogotá. Sí. La de diseño. Que la muchacha, que ella dice que... Que... Para uno terminar una mochila, borrar una mochila de diseño, de cinco colores. Seguras hermosas. Unos... Se desprende de esa pateje, le duró unos quince días laborando esa mochila. Que aquí lo que le dan... Te doy cuarenta y cinco mil pesos, que yo no traigo mucha plata, yo vengo de lejos, que no sé qué. Esas son estrategias que siempre usen las primeras. Y ella... Cuando entró allá a Bogotá, miraron la galería y la vieron allá. No tenía... No tenía para... A ella se le... Se le aguaron los ojos. No tenía como expresar su sentidumbre. What... What does she think about, like, how the prices are changing now, and... With... Is it a good thing, with so many people coming from around the world, wanting mochilas? Y ahora que está viniendo más gente, que están subiendo los precios en la calle. Que opinan de eso, de que están como... subiendo los precios? No, la mayoría más cosas que yo, me siento un poquito así como... Estoy un poco confundida porque... la artesanía guayú, la mochila, ciento por ciento son de los... de las mujeres. las que elaboran esas mochilas. Antes no, uno nada más lo hiciera para el uso. Pero que ahora como se están exportando por todo, no solamente a gran parte de Colombia, sino... Estados Unidos, y otro. Entonces, eso ahora hay más... blanco, que es el Arijuna, que la mayoría del mercado, tú entras ahí, a la mayoría que manejan en los almacenes. Ya no son guayú. Ya no son guayú. Ya no son guayú. ¿Qué están haciendo? Que nos están quitando el trabajo. ¿Quién lo hace? No lo saben. ¿Cuánto tiempo lleva uno tejiendo? No saben. Ellos nada más lo tienen ahí por comprar. Boletearon el trabajo. Esa... el trabajo de uno lo he llevado por el suelo ahí. Ahora como hay... Ahora como hay un... Ahora como hay un... Un árabe. Hizo la cadena. Ahora como hay un... Un árabe. Ahora... Allá en el mercado nuevo hay un árabe que tiene una cadena de almacén a todo nivel del país. Tierra Santa. Ya funcionó allá en el mercado nuevo. Las que vendían ropas, ropas, todo. Ya se están... Para cazar noyes. Ahora llevo... Ahora agarran es... Están cambiando, intercambiando los negocios. Dejaran de vender ropa. Ahora están comprando los mochilas porque... Mi terra Santa es más barata. Ahí mismo. Es como tiene una cadena de almacén. Él... Él pone el precio ahí sin... Pelea por... What she's saying is that... Like... Mochilas are more expensive now. Before... Only the way you women made them. But now... There are people that just learned the way to knit. And they just have people making them. But they're not way you. They're just like businessmen. So they put a shop. And they just have people knitting. And you don't know how much time they've been knitting. They're not way you. They're just people there. So she says that they've lowered the... They're not valuing the work of the true way you. So they're just businessmen. And now there's like big chain shops that will just sell mochilas. Because they have people making them like... And there's not really traditional people making them. Oh... Wow. So that's starting to happen. And where are these shops? There. Rio Hacha and the first street and another one. Hmm... Dimiento... Well, yes. So I think... Some people that already know they know their own ick house and buy their new market, they all come in the first place. They say that they pay a lot of money. They say that they pay a lot of money. I think they pay a lot of money. They pay a lot of money... They pay an expensive price. They pay a lot of money. For a lot of money, they pay a lot of money. They pay $35. And then one day... Porque yo acá en este lugar me solía día tras día allá, todo aquello que yo consumo tengo que comprar, tengo que pagar la bodega donde yo guardo mis artesanías, que usted nada más se dan el lujo de llevar tres, cuatro mochilas en cincuenta mil pesos que en Bogotá le vale un millón, usted no le puede soltar un millón por cuatro mochilas a lo que dice. Ah si tienen razón alguna, pero hay otras que ignoran, ellos si saben sino que los ignoran. Claro, están pensando en el negocio. Si, no que yo para ganar que no sé qué para venderlo allá. Y la cualidad es diferente. La cualidad y la calidad también del tejido. Pero tú estás trabajando solo con la Wayú, tú tienes solo tradicional. Nada más lo de aquí. Porque es que esta es la mochila, ya aquí, esta es la parte patrimonial cultural del de aquí de la Wayú. Lo que uno muestra a la gente que viene por aquí, eso son lo que uno tiene que mostrar. Que vengan aquí, que llevan aquí son las artesanías de la Wayú. Lo que es el sombrero. Que se ha avanzado. Tener más como reunirme con mujeres que sean cabezas de familia. Que hay personas que necesitan también para sustentar su familia, que sean artesanas, que se dedican, que ese trabajo avance. Con eso se pueden ayudar a sustentar su familia. Como época que lo hizo mi mamá. Mi mamá enviudó cuando yo tenía cuatro años. Mi mamá se dedicaba a ver haciendo chinchorritela como lo que tú tienes ahí. Buen día. No había ni plaza de mercado como ahora que lo hay en la primera y como hay en el mercado. Solamente ella se lo ofrecía a las amistades. Personas que las conocen. Que las encargan. Esa es la que mi mamá se dedicaba a tejiendo mochiles y haciendo chinchorritela. Con eso nos sacó adelante. Su mamá. Y ahora es más fácil porque ya uno lo puede mostrar en Facebook, en cualquier línea que uno puede ofrecer a mochiles. Esa es más facilidad ahora. Antes eso no se veía. Mora la tecnología la que maneja todo eso. ¿Ese es bueno? La tecnológica es bueno. Sí, la tecnología es buena. Lo mejor que ha criado. El hombre. ¿Cuándo empezaste a hacer mochiles tú? ¿Cuántos años tenías? Yo cuando tenía... Así como... Ah, mire. Yo empecé así. ¿Y cuándo? Yo me haría... Mi... Mi... Como que mi... 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 Mi intención era... Aprender. Yo me robaba los hilos, pedacitos y lo que le sobraba a mi mamá, a mi hermano. Yo empecé a... Yo empecé a... Practiqué fue haciendo pequeñitas. 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 Put him in the shot. He's in the shot. Pequeñitas. 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 Fue ese, la hermana de Aleidy, ahí empezó, o sea, una fallecida, ya falleció la hermana Aleidy. Pero Aleidy, la hermana de Aleidy fue la primera que... Sí. Sí. Una de las mujeres, o Aleidy, creo que fue una prima de Aleidy también. Fueron las primeras, vendrían las primeras. Sí. ¿Y eso en qué hace cuánto fue? Eso fue en el año, te voy a decir, como el año... 84. Pero ese era un pequeñito. Nada más el puesto de la artesanía era nada más ahí alrededor de Hotel Arimaca y Las Delicias. Nada más las mujeres se reunían ahí y vendían las mochilitas, pero alrededor no había nada. Eso como que ellos vieron que ese era un negocio, que se vendían ahí, y empezó... Eso... ¿Cómo que es? El... El... La pilita de Guayú, hasta llegar a la dirección de turismo. ¿Dirección de qué? Dirección de turismo, donde está la oficina, donde se registran los... Ajá. Los turistas que entran acá a la Guajira. Ahora es una competencia. Ahí ese pedacito de... Ahí ese pedacito donde estamos ahora es el que pelearlo. No hay espacio. Que se venga otra a colocar también su artesanía. No hay espacio. No, que el mío es este, el mío es este. Ya sean que... Hasta mi... Ahora de aquí a Santa Marta. Antes en Santa Marta no había tampoco mujeres. Esas como que también han crecido allá. En la plaza. Sí, en Santa Marta hay muchas, muchas mochilas. Muchas Guayú. Pero están vendiendo. Ya no las hacen... Pero me dicen que allá el coste es un poquito más alto. Es más alto, sí. Ya están 80. Sí. La señora, ella... Ella es de Maicao. Se va y se va a cada 15 días ese que haya leído súper bien en Santa Marta. Claro, le va mejor allá. Sí. Hay más clientes y las pueden vender más caras. Sí, es que allá ellos tienen sus clientes allá. Como hay gente que se devuelven de Santa Marta. Para el exterior, para el interior. Entonces ellos... Se quedan ahí. ¿A ti no te gustaría ir a vender allá a Santa Marta alguna vez? No. No. Mi intención... No me gusta salir porque no sé. Porque... Yo en mi... Mi pueblo. Me conocen. No me pierdo. Cualquier persona me da la mano. Y me dicen que yo voy allá en Santa Marta. ¿Qué tal? Es Carly. No conozco bien la gente allá. Entonces... No me gusta. Lo único que sí. Y la mayoría de algunos... Yo sé si quiere... Es... Si Dios permite que este año sí puedo ir a Valle del Palco. O lo mejor es que... El festival. El festival. El festival. Si, en Santa Marta. Porque hay muchas mujeres que se dan aquí con 50 hasta más noches. Y... Colocan también. Y las venden allá todas. Si, hay unas que venden todas. Si... Eso se vende todo. Porque... Y las venden más caras hasta más. Sí. Y eso como que también uno tiene que financiar el puesto. Ah, dejar el puesto acá, dejar el puesto acá. Sí, ahí uno tiene que pagar un puesto allá primero. Depende, el que está de primero uno paga como doscientos, hasta más. Si está allá de primer lugar. Y a Leidy la otra vez me dio, ella me dijo que ya fue a Valle de Parque. Ella fue y lo vendió todo. Ella vendió todo, con robes, el primo de ellos. Ellos vendieron artesanías. La mayoría ahora para la fiesta va a llenar. Así que ella no va a viajar para allá con artesanías. Bacano. ¿Did she already explain what she thought of the foundations and stuff? Mhmm. That was already told. Mhmm. Mhmm. And... I'm trying to see, I think if I missed anything. Mhmm. Mhmm. And her mother taught her, she already told her the process, how she learned. Mhmm. Um. Am I missing something? Maybe not for now. Not for now. We'll come move. Do you want to see her mother making a mochila? Si. Do you think she'll be okay with filming her? Can you ask her? Amelia? Mhmm. Can I lay down on your hammock? Yeah. Can I lay down. Okay, you're done. Okay, you're done. You're done. I'm going to be done. I'm going to be done. I just was curious. What did she say? Like they want money. Yeah, because no. They don't like people taking pictures of them because they use the pictures to sell. Like they sell the pictures. For mochilas or something. No, no, no. They put them in magazines, they sell the pictures. They use them to gain money off the pictures. Oh. Okay. So... What else? Something else? No, no.